todavía no llegamos porque la verdad que he pasado por costa sierra y selva pero aquí estoy sana en una sola pieza muñequita muñequita soy una muñequita no me enfoques las botas porque esto es de drag factor conmigo pues no para igual el cuidado cuidado firulais pasa 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 llegamos ya estamos aquí en la discoteca ven sígueme vamos a ver de repente una yola polastri una mía colucci una comadre y esto es de factor stage con la semifinal el rose rose un poquito lenta para hablar en inglés un rose game espero que sea bien dicho si no que me enrede no me importa ven sígueme tirolais vamos a ver qué tal say ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver, ¿qué están haciendo las conversantes? ¡Las atrapé! ¡Enfócame eso! Estamos aquí con C.A. Deluxe Interpretando a Lauchulú A ver, una frasecita Algo de Lauchulú, a ver Cuídense, bechitos Puta madre Lauchulú, C.A. Deluxe Bueno, se lo compro Voy a hacer un mini reto, ¿te parece? Cara de arrecha Nadie me hace caso Cara de Pechadora Feliz Ella sí, ella es de luz Como la Uchulú Hola, ¿qué es la Uchulú? Hola, ¿qué tal? Soy la Uchulú, tu muñeca Amazónica Yo soy la presidenta del Perú Porque mi mandato no voy a necesitar Comprar mis hormonas Porque voy a regalarte canata de agua Para todas, y sobre todo para Skype Que te le haces Voy a regalarte a cada uno de ustedes A la Uchulú, para que se vean así Como yo, que se vean Todas las cosas como la cara En la choma de AXI Enchita Quiero que regalarte también Pero una cancha para todas Sin preguntar a las canchas Pechito Antes de retirarme Quiero agradecerle a mis aficionadores El proyecto de la AXI De la AXI Gracias Pechito El proyecto de la AXI El proyecto de la AXI 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 Chico de la BX O stage de la AXI Strong Estoy haciendo un mini reto. Tristeza. Molesta. Felicidad. Viendo un pulito por la calle. Ella es mi gran estor. Demórate. Baby. Como ministra de California, voltea a la señorita Ale. No, 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 no. Como ministra de California, voltea a la señorita Ale. Porque la señorita Marisita. No, 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 no. Como ministra de California, pondré a la señorita Cain. Y con mi padre de Cielo, mi campeona. También, ayudaré a las joyas comunes. Pero, no pondré a la ronchita que está ahí, que se trata de todo. Para mi papá, no tengo para los pobres. También, pondré 21.85 millones. Para que la señorita Marisita no tenga un minuto. 2022. Estamos aquí con Selene Selene ¿A quién has venido a personificar hoy día? La deliria madre Pero no me fue nada bien Siempre la actitud Siempre Es lo último que te pierde La actitud y la fe Hacemos una vueltita Para la rebominación ¿No? Estamos aquí con Selene Que ha venido de Talía Muy agradecida con todos Pero Me fue muy bien Estoy haciendo un mini reto ahora Digo feliz ¿Y tú? Triste O una cosa así Triste Cara de cachera Cara de entusiada Cara que te quieres meter un pedito Y no puedes Este es el factor stage Con Talía Me escucha Me oye Me siente Yo estoy feliz 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 Y que lo tengo 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 Esa noche Voy a presentar Una Bueno Nuestra candidatura De la presidencia 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 Que se venía a traer A mi laboroso Y hermoso A mi dios Vamos 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 Mi madre Ella será La encargada Del ministerio de actividades Con Y Con silencia Venga Vamos 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 Ya di Tiempo Bien Feliz Tiempo Tiempo estoy aquí en el factor este nuevamente y esta vez con aria kill que es... ay se cayó esa huevada está como tu culo desbocado estoy aquí con aria kill, ha venido a personificar a miya colucci saca cita con la secretaria de mi daddy para que pueda salir conmigo en realidad no me sentí confiada, yo siento que así lo hice, me veo personificada de pia cabeza como a miya colucci cosa que otras no lo han logrado, todavía falta el show y ahí se va a ver toda la puntuación quien fue mejor, quien quiera top y quien quiera vol estoy haciendo un mini reto esta noche molesta creída arrecha buscando hombres pero no te hacen caso tristeza se eliminaron de el factor hoy día esto es factor stage con miya colucci aaaaaaa aaaaaaa hola, gracias a todos para que me venga esta gran convocatoria para ser la cultura presidenta baby 22 estuve muy tarde tuve un tomar de que privada de mi daddy se lo llevo a tarde como batia en su final y lo asustaba yo, mi amo Luchi propongo beijas de automaquillaje para todas especial beijas para Kylie y para ti que ya ven los 5 años se maquillan solas También pude proponer otra vez las páginas a María para que así Pelé y Black juguen su talento. Además de las productos de recorredores, te invitaría hasta Miraflores así, si quieres díganme para ningún gusto. Está el mismo para que no me salen, ¿no? Aumentaré un 50% a la presión 65, que a la vez me toca el lunes. Sigue, o no te maquillas todas las líneas, estoy sola también. Estas fueron todas mis robertas, y no se olviden, no accedas en un lugar tan guapa. ¡Gracias! 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 ¡Polteadora! ¡Gracias! ¡F damn Vargas! ¡Gracias! ¡Polteadora! ¡Gracias! ¡Polteadora! presidido por mi familia para que sea notorio no notorio como no sea en la actividad el ministerio de cultura se lo voy a dar a ver a Mug ¿alguien sabe para que sea el ministerio de cultura? lo mismo que la participación de toda la competencia el ministerio de la producción se la voy a dar a mi querida ya que me ha demostrado desde toda la temporada que puede posar producción ajena hola Felisa en un ministerio de salud se lo voy a dar a mi querida Aria no se si el uso pensaba que era COVID la breve se hizo la prueba salió negativo lo que me lo preguntaría era si era su clase cómica o su clase personalidad y el ministerio de transportes y comunicaciones se lo voy a dar a mi querida Coluchada para que así alguien de abeja sea un poco de Perú ¡Bravo! 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 Ese no es mi reto, yo te digo una emoción y en primer plano tienes que mostrarme tu mejor cara, por ejemplo, felicidad Algo así, ok, molesta Se eliminaron de drop factor, esta no Estafada Ajá, se mamó Fue con Madre Mari Carmen Entonces el Santa en el stage con Jesse Strong que ha venido a personificar a Fue con Madre Mari Carmen ¡Añá! 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 Antes de todo, quería agradecer a Diana Fanta para haberme invitado a ver Porque yo soy bella, como coca, y señora, ¡hoy mío! Mi primera excepción como Presidenta del Terus Serio, eliminaron a todas esas pasivas pechadoras como la Liga ¡Añá! Mi segunda excepción quería, eliminar las mamás, porque Dios se hace, no nos favorece Y ya saben, la estrella para todo el Perú, y yo pedí a una estrella de Waxo ¡Muinta estrella Waxo! ¡Muinta estrella Waxo! ¡Sai! ¡Suscríbete! 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 y este es el factor stage perfecto comenzando el drag show es todo un espectáculo divino que afecta a todos como a Fon y me fascina la chica hace una copa de vida claro que sigue ahí en Mua y estamos aquí en el factor stage estoy aquí con Dark Princess que ve que tal la noche todo bien fabuloso creo siento que ese reto hace falta bastante en el drama incluyéndome siento que esta es la raya que me falta y siento que los chicos van a tener una muy buena experiencia de esto quien para ti fue tu favorita la amiga Colucci y la comadre Mari Carmen no han investigado tanto el personaje por lo menos ya les voy a conocer a la comadre Mari Carmen en lugares que quizás gente no la conoce todavía y se aprendió tal cual era literal la Jorge me cojo estoy haciendo un mini reto así rapidito me voy a saberlo molesta princess de Dark Factor el real huevazo de 22 centímetros este es el factor stage con Dark Princess besitos encontremos a una vamos a encontrar a la otra jugar en el baño hola hola encontré la segunda sígame bebé estamos aquí en el factor stage con las arrozadas que tal como lo pasó lo que esta noche nos hemos dado con fuerza hemos bailado nos hemos divertido nos hemos festivado con los hombres en el baño como tanto te gusta a ti estupendamente la verdad que las chicas hoy se dieron por su vida como digno de una semifinal la verdad me encantó toda la producción la organización todo está súper bien estuvimos evaluando lo que hacían las chicas bueno muchos shows buenos otros no tanto pero bueno como en toda competencia el mini reto es emociones arrecha bueno ese es arrecha venezolana no? arrecha peruana felicidad tristeza enfocada a ella mejor buscando a hombres en el centro de lima un pene dentro de tu añejo no lo saques las arrastradas ay hola que tal y yo era la coqueada desde venezuela pa'l mundo ya tu saoca yo soy asiática me cago apaga la cámara las dos dos que nadie lo venia a venir despues de dos foros despues de pasar pero desapercibida peor que yo ellos llegaron a la gran final clave star y jesse strong yo he estado en dos lifting de batalla en dos estados y pensé que hoy me iban a votar yo por parte de mis amigos eso soy un culo de bullying y he estado muy triste y les encanté y me sorprendí estoy feliz y creo que todo ese trauma que tenía ya lo dejé ya no tengo ese trauma me siento feliz me siento alegre y mira puedo demostrar que puedo ser bonita puedo ser andrógena puedo ser fea puedo ser paisana puedo ser selvática puedo ser lo que yo quiera y me encanta esa tentacion porque puedo ser camaleonica y eso es y eso me gusta te lo juro que es una temática super nueva al menos para mi nunca he estado en esto muy feliz muy feliz por ella tambien porque es un personaje difícil estoy muy contenta por el logro de las dos de verdad y de quien para adelante entonces el pastor está disponible de la noche los mejores deseos para Kiarita y para Selene que se van a debatir dentro de poco a ver quien pasa a la gran final vamos a verla y de quien pase y de quien pase me a la gran final y de quien pase ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Al público agradecerles también porque cada noche les vamos a dar la mejor parte de ustedes. Siempre desde el mundo, si me tengo que ir, ir divirtiéndome y darme lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias por el palo. ¡Gracias! 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 Estoy aquí con Selena, después de pasar el bodo. Se salvó, pasó la gran final Selena. Nadie se lo esperaba, ella es nuevecita. ¿Cómo te sientes? En serio, muchas gracias por todo el cariño que me ha dado. No me voy a dar por encima. Esta corona es mía, mía. Estamos aquí en el Factory Stage. Quiero agradecer al Factory Stage todo el trabajo que haces, de enfocarse a poder, quizás, transmitirle a través de esa camarita todo lo que somos, en verdad, al formato de Drag Factory. En realidad yo me voy muy contenta porque siempre quise brindar lo mejor y siempre he querido divertirme. Y para eso nos ha ayudado mucho el jurado, la Fox, ustedes, el público. Muy contenta, muy contenta. Gracias. Este es el Factory Stage. Ay no, es que no puedo superarlos. Ya la puedo. Este es el Factory Stage. Ya terminamos con todo, por fin. Una noche de infarto. Ya no tengo ni ánimo de decir ni una mierda. Enfoja a toda la gentita. Nos estamos yendo todos en conjunto. Vamos a seguirla en la casa. Hacer una orgía intensa. Yo muñeco cúdulo. Me despido con ustedes. Bueno, estamos aquí en el Factory Stage con dos clientes súper fieles, de verdad. ¿No vamos? No vamos. No vamos. Y no vamos a la orgía. Vamos a la orgía. Vamos a la orgía. 曲ices. ¡Suscríbete al canal!